Ya con el último tema del programa, que sería el de los contratos. Como les explicaba en clase anterior, pues la mayor parte de contratos que tenemos hoy en nuestra legislación nacen del derecho romano. Y aunque hoy hay una cantidad de contratos modernos, pero las bases fueron establecidas desde el derecho romano. Y, por ejemplo, pueden haber muchas modalidades de compraventa, pero ya esos son, digamos, unas pinceladas que le fue dada a la compraventa original. Pero el contrato de compraventa o de arrendamiento, el de préstamo, son contratos típicos del derecho romano. Y claro que se le pudo haber dado muchos matices a algunos contratos y se criaron modalidades adaptadas a las épocas, pero en realidad el origen está en el derecho romano. Y el derecho contractual está íntimamente ligado a las obligaciones, a la obligación. Porque del contrato, de esa relación contractual, en la cual se establece un nexo, es de donde se origina la obligación. De ahí que, como definición del contrato... Adelante, Karen. También diríamos que en el derecho moderno, la noción del contrato es un concepto bastante abstracto que engloba cualquier relación entre las partes en que se constituya, modifique o extinga una obligación que no sea contraria a la ley y que no sea la moral. Por eso es que... Adelante, Jorge. ¿Me ayudan, por favor, aquí? Vamos a ver. ¿Por dónde vamos? Página 265. Gracias. Le voy a poner un señuelo por aquí. Sí, estamos ya en el último tema que es el contrato, sí, gracias, página 265. Entonces, hablamos pues que en el derecho moderno es, como les digo, es cualquier relación entre las partes en la cual, fíjense, uno, se constituya, dos, se modifique, tres, se extinga cualquier obligación que no sea contraria a la ley ni a la moral. Entonces, está también muy relacionada con la actio impersonae, que es la acción personal la que se ejercita para defender los derechos y hacer las reclamaciones necesarias de obligación con carácter contractual. Entonces, vean ustedes cómo el contrato es relación jurídica por medio de la cual las partes constituyen, quiere decir, que hacen nacer. Constituir quiere decir que están haciendo nacer algo nuevo. Modifiquen que ya había algo establecido y que solo se le está dando una fisonomía diferente y que se extinga, pues que se dé por terminada la obligación. Y también el otro componente importante es que no sea contraria a la ley ni a la moral, porque yo les explicaba a ustedes que las obligaciones no tenían número. Los derechos reales sí tienen número, están sujetos a un límite. Por eso los trabajamos y se estudian bajo el criterio del numerus clausus, que es número cerrado porque tienen límite y solo hay entre 10, 12 en las legislaciones. Pero les decíamos que los derechos personales no tienen límite. El único límite que tienen los derechos personales es las disposiciones en contra que tenga en la ley, disposiciones que prohíban o los que están señalados por la moral y las buenas costumbres. Entonces, esa es la definición de contrato. Cualquier relación entre las partes en que se constituya, modifique o extinga una obligación que no sea contraria a la ley ni a la moral. Dentro del derecho civil romano, eran considerados como contratos solamente aquellos que estaban reconocidos por el mismo derecho civil. Y entonces, en su evolución, se acercó al consentimiento de las partes. Entonces, el consentimiento de las partes es un elemento bien importante en el contrato. Y, obviamente, el consentimiento de las partes se manifiesta mediante el acuerdo que tienen las partes para constituir, para modificar o para extinguir una obligación. Luego, en la etapa posclásica, en el derecho de Justiniano, el núcleo del contrato está constituido por el acuerdo de voluntades. Y eso es lo que prevalece hoy en nuestro derecho, un acuerdo de voluntades. Eso es un contrato. También, el pacto tuvo los efectos parecidos al contrato porque era un puro y simple acuerdo de voluntades respecto de algún asunto que no estaba contenido dentro del derecho civil, pero el derecho romano le dio protección. Y, entonces, en vez de llamarse contrato, se le llamó pacto. Luego, ya de los contratos en particular, tenemos, por ejemplo, la fiducia, que es un contrato sujeto a formalidades especiales por medio del propietario de un bien llamado fiduciante confía la propiedad de este a un fiduciario, quien se obliga a restituirla en un plazo la propiedad al fiduciante o a otra persona designada por este. Pero la fiduciante es un contrato que ya desapareció porque fue sustituido por los contratos prendarios y por los contratos hipotecarios, que son contratos de carácter real. Otro contrato es el depósito. Cuando una persona que... Una persona llamada competente o depositante entrega al depositario un bien de carácter mueble a fin de que lo custodie gratuitamente, era en el derecho romano, y se le restituya, pasado el plazo establecido. Hoy el depósito, pues si es entre particulares, tiene que pactarse si hay algún pago. El depósito hoy también es un contrato de carácter mercantil, y ustedes han oído y han visto, sobre todo en la avenida Petapa, que hay una cantidad de almacenes generales de depósito en otras zonas de la ciudad. Y realmente, aunque es un contrato mercantil, pero su génesis está en el depósito. Lo único es que en este caso, pues, ya es una parte del contrato que es oneroso, es decir, que hay que pagar en las bodegas porque guarden los bienes por el plazo que establece el depositante. Luego, encontramos otro contrato llamado mandato, por cuya virtud uno de los contratantes, que es el mandatario, se obliga a cumplir gratuitamente el encargo que otra persona le hace, llamado mandante, y le hace, se encarga de realizar un servicio determinado o la total gestión del patrimonio de la persona que se denomina mandante. Les pido que si tienen cualquier duda o ampliación que quieran que yo les haga, entonces, que por favor, sin ninguna pena, me interrumpan. Entonces, hay mandatos de diferente clase porque hay mandato especial, mandato general y mandato con representación y sin representación. Las mismas clases de mandato que existen hoy en nuestra legislación. Por favor, Damaris. Doctora, perdone que le interrumpa. ¿Por quién dijo que había sido sustituida la fiducia? La fiducia por los contratos reales, como la prenda y la hipoteca. Y ya desde la época de Justiniano, la fiducia desapareció. Entonces, yo solo hasta las menciono como para también determinar el origen de los contratos de la prenda y la hipoteca, porque en la hipoteca ya ven que se garantiza la obligación con bienes inmuebles y en la prenda se garantiza con bienes muebles. Entonces, en la hipoteca no se desplaza la posesión del bien y en la prenda sí. Aunque modernamente, yo les decía en clase anterior que hay una figura que se llama prenda sin desplazamiento, como por ejemplo cuando se trata maquinaria de una empresa, entonces no se le da al deudor, sino que el propietario deudor se queda con los bienes para seguir trabajando con ellos. Pero la prenda típica sí nace con desplazamiento y normalmente es así. ¿Di más adelante? Licenciada, buenas noches. Yo solo con alguna duda. ¿Sí? ¿En algún momento existió algún tipo de contrato verbal? Sí, sí, efectivamente. ¿Y cómo existía, doctora? ¿Cómo era el sistema ese? Efectivamente, en la época postclásica también y el pactum era un puro y simple acuerdo de voluntades entre las partes que no estaba contemplado en el derecho civil y que no estaba revestido de formalidades. Entonces, eso todavía existe hoy, contratos verbales. El problema es que el valor de la palabra se ha perdido en nuestra época. Y entonces, si no se escribe, si no se hace documento de ese contrato, entonces a veces es muy difícil probarlo porque hay que ir a algunos elementos probatorios diferentes y a poder producir pruebas para que en determinado momento se llegue a determinar que hubo un acuerdo de voluntades verbal. Pero, efectivamente, los contratos verbales eran de un simple acuerdo entre las partes que no estaba revestido de formalidades. Entonces, estamos con las clases de mandato. Muchas clases únicas. Muy bien. El mandato, si era especial, versa sobre un solo asunto. Por ejemplo, el mandante le otorga a su hija un mandato, que su hija sería en este caso la mandataria y para que venda una casa que tiene situada en Guatemala, ¿verdad? Identificada la casa, al folio, número de la finca, folio, libro, en donde se encuentra la ubicación de esa casa. Si solo es para esa casa, es un mandato especial. Cuando es un mandato general, es porque la persona que actúa como mandataria tiene la administración general de todo el patrimonio. Cuando actúa con representación, es decir, que actúa en nombre de la persona que le dio un mandato. Pero cuando el mandato es sin representación, entonces ni siquiera tiene que decir que actúa en nombre de esa persona, sino que actúa como que fuera él personalmente el que está realizando la actividad. Entonces, veamos pues que hay mandato especial, mandato general, mandato con representación y mandato sin representación. Pero en el mismo mandato tiene que estar establecido, que sea mandato especial o que sea general, si es con representación o si puede actuar la persona sin decir de parte de quién actúa. Luego, también es importante que hoy en nuestro derecho, el mandato solamente se le puede conferir a un pariente en los grados establecidos en la ley, que sería el cuarto grado de ley por consanguinidad, y a una persona que tenga la calidad de abogada o de abogado. Si no es su pariente, tiene que ser abogada o abogado para poderle representar. Tenemos adelante a alguien, a Wendy, por favor. Se hace una consulta, cuando habló de los mandatos que estaba al especial general con representación y sin representación, ¿cuál es el general? El general es cuando en el mandato, el mandato establece que la persona a quien está nombrando como su representante legal tiene las facultades para administrar todo el patrimonio del mandante. Es decir, que en este caso puede comprar, vender, cambiar cheques, realizar cualquier negocio en nombre del mandante. Quitas y esperas en los bancos solicitar créditos. Es para todo, para todo, porque es una administración general de todo el patrimonio del mandante. Ese es el mandato general. Se excepcionan algunas cuestiones que no puede hacer el mandatario, pero que son de carácter personalísimo, como por ejemplo, otorgar testamento. No lo puede hacer por medio de un mandatario, sino que tiene que ser la persona la que tiene que acudir. No lo puede hacer por medio de representante. Pero de ahí es, salvo, como les digo, raras excepciones y de actos personalísimos, es que lo puede hacer. Ok. Y en el caso, por ejemplo, con ese de con representación y sin representación, ¿hay una clasificación, digamos, que puede ser uno con representación especial y con representación general? Sí. ¿O cómo va la diferencia de esto, verdad? Sí, entonces puede ser mandato especial con representación y sin representación. Y puede ser un mandato especial con representación, por ejemplo. El mandato especial casi siempre es un mandato con representación. El mandato general puede ser con representación o sin representación. Gracias, licenciada. Entonces, estamos con el mandato. Tenemos la gestión también cuando una persona actúa como representante de otra sin mandato. Lo que originalmente se llamaba negotiorum gestio. Entonces, es el contrato de gestión. Este contrato es un contrato muy parecido al contrato de mandato. puede hacer casi lo mismo que se hace con un mandato especial o general con representación. Pero en este caso no tiene el documento que prueba que se le ha dado una representación y que se le ha encargado la administración o la ejecución de cierto de cierto negocio. Entonces, a veces ya se sabe que una persona es gestora de la otra. Y entonces, por ejemplo, si ve una casa a buen precio, la compra de una vez y la compra como gestor de fulano de tal y compra la casa y ya se inscribe en el registro a nombre de la persona. Pero es como les digo, es un contrato muy particular porque se parece al mandato pero sin tener las formalidades del mandato porque aquí no hay no hay no hay documento y y a veces a veces si una persona nombra a otra como su gestora para que realice ciertos ciertas actividades que le haga ciertos trámites por ejemplo que esto no necesita no necesita de un de un mandato pero también hay hay un ejemplo de la gestión que es que es muy particular si ustedes miran que está saliendo humo en la casa del vecino que 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 se que se fue de vacaciones por ejemplo y entonces ustedes pueden incluso llamar a los bomberos entrar apagar el fuego y y luego cerrar la casa cambiar chapas y al venir el propietario del inmueble tiene la obligación de pagar los gastos en que incurrió el el gestor eso también es una gestión y vean ustedes que ni por asomo va a haber ahí un documento en el que se le encargue la realización de ciertas actividades o de ciertos o de ciertos negocios vamos bien hasta ahí o tienen alguna pregunta luego tenemos el contrato de sociedad o societas por por este contrato dos o más personas llamadas socias se obligan a poner en común bienes o trabajo con el fin de alcanzar una finalidad lícita y dividir entre ellos según la proporción establecida las ganancias y las pérdidas esto es importante en el contrato de sociedad porque se reparten tanto las ganancias como las las pérdidas y obviamente el fin que deben de buscar es un fin lícito porque entonces el contrato sería sería ineficaz ese es el contrato de sociedad hoy el contrato de sociedad es un contrato que tiene una gran funcionalidad sobre todo en el derecho mercantil y entonces hay contrato de sociedad anónima que es el que es el más popular hay contrato de sociedad de sociedad limitada y en y en comandita simple entonces el contrato de también hay contrato de sociedad civil pero cuando hay un ánimo de lucro o alguno de los dos es comerciantes entonces cae en el marco de lo que sería el el contrato de el contrato de sociedad fíjense que aquí para efectos de evaluación también es importante que más que todo si ustedes se dan cuenta en el texto como vamos viendo nos vamos enfocando más que todo en en la definición en la definición del del contrato porque como les digo para para contratos ustedes van a tener un semestre completo en donde van a ver cada contrato en particular con sus respectivos elementos con con sus con sus características ejemplos y hay notariado van a tener que redactarlos por medio de los instrumentos de los instrumentos públicos luego la la compraventa que es la empty o vendito que por contrato por el cual uno de los contratantes que es el el vendedor o venditor se obliga a entregar a a otro al comprador la posesión pacífica y definitiva de un bien y este a su vez se obliga a pagar al vendedor una cantidad de dinero el precio debe de ser fijado en la en el contrato de compraventa es un elemento esencial de la compraventa que se fije el precio y entonces la aparición de la compraventa dentro del derecho romano también tiene mucho que ver con las necesidades de comercio internacional que tuvieron y la falta de acceso de los peregrinos a a negocios tales como como la estipulatio y como y como la emancipatio entonces todos esos contratos de los que he venido hablando son contratos consensuales y bilaterales consensuales porque se necesita el consentimiento de las partes y bilaterales porque hay hay dos hay dos partes en el en el en el contrato y se llaman contratos sinalagmáticos cuando nacen obligaciones para ambas partes por ejemplo la compraventa podemos decir que es un contrato sinalagmático porque hay obligaciones para el vendedor entregar el bien y y el comprador entregar el precio entonces como les digo el el precio es uno de los elementos más importantes que tiene y luego hay obligaciones del vendedor hay obligaciones para para el para el comprador hay pactos que pueden ser añadidos a la a la compraventa pero esas en realidad ya serían como digamos modalidades ya muy específicas por ejemplo en el contrato de compraventa cuando ustedes estudien la compraventa se van a dar cuenta que existen diferentes clases de compraventa la compraventa tiene una una gran clasificación hoy en en nuestros días tiene una gran clasificación y y toda esa clasificación pues tiene en en gran parte tiene su su origen en el en el derecho en el derecho en el derecho romano en y y luego también en en relación al pago si es de pago inmediato o si la compraventa es es a plazos si la compraventa es de de las diferentes clases de bienes que vimos en la en la clasificación de los bienes si la compraventa sea por ejemplo una compraventa a prueba entonces encontramos otros contratos como el arrendamiento o locatio conductio que se llama por medio de este contrato el arrendador o locator pone a disposición del arrendante o conductor un bien o prestación de por un tiempo con la obligación por parte del conductor de pagar una contraprestación en dinero es un es un contrato también consensual y bilateral y y muchas veces el precio se puede pactar en un arrendamiento lo normal que nosotros sabemos es que se paga mensual pero hay quienes pactan que van a pagar por un año el arrendamiento y en nuestro derecho hoy por ejemplo se establece que el arrendamiento si es por más de tres años entonces tiene que estable si es por tres años tiene que establecerse no solamente en escritura pública sino que además debe ser inscrito en el registro de la de la propiedad el arrendamiento está bueno en realidad el arrendamiento está regulado en el artículo mil ochocientos mil ochocientos ochenta del del código del código civil luego el de en el en el arrendamiento debe de haber acuerdo de las partes por eso es que es consensual se cae sobre una cosa mueble o inmueble el merced merced eso es eso es la renta lo que debe de pagarse y el y el plazo debe estar determinado pero dentro del arrendamiento les explico yo una figura porque es una figura muy importante hoy todavía tiene tiene mucha tiene mucha funcionalidad y que es lo que la renovatio pero tácita y entonces eso en español le llamamos la tácita reconducción del contrato y entonces se produce porque al vencimiento del término fijado en el arrendamiento se sigue gozando del bien arrendado sin oposición del arrendador y este cobra cobra la merced que es la renta en el derecho romano y entonces se estima entonces en este sentido que el contrato mantiene su eficacia para sucesivos términos términos anuales entonces esto es lo que llamamos hoy en nuestro derecho y que manejamos en nuestra profesión con mucha con mucha facilidad y propiedad el tema de la tácita reconducción porque muchas veces solamente se hace el contrato original pero por ejemplo si el plazo del contrato es de un año pero termina el año no se no se no se renova el contrato y entonces el arrendatario sigue depositando la renta y el arrendante la sigue recibiendo y sin ninguna oposición y entonces eso significa que ambas partes están de común acuerdo en continuar en continuar el contrato y a ese nuestro derecho en el derecho romano se le llamaba la renovatio tácita y nosotros le llamamos hoy la tácita reconducción del del contrato luego hay derechos y obligaciones de las partes porque el el arrendador tiene tiene que dejar que goce del bien también responder si un tercero privaba al arrendatario de la utilización del bien pago de los gastos de conservación del bien arrendado solo que sea pactado lo contrario el arrendatario tiene que pagar la renta restituir la cosa en buen estado cuando cuando ya se terminó el plazo del contrato y es responsable del deterioro causado no por el uso normal del bien sino que que cuando hay algún algún daño mayor causado por él o por su familia o las personas que que él llevó a la casa entonces el arrendatario tiene tiene esa obligación también se termina normalmente pues cuando cuando termina cuando termina el plazo cuando termina el plazo para el que fue establecido si no hay tácita reconducción tal vez ustedes han oído también que a veces en el mismo contrato original queda una cláusula establecida que dice que para renovar el contrato ya no será necesario suscribir un contrato nuevo sino que bastará el simple cruce de cartas entonces yo mando una carta que al propietario que quiero continuar un año más arrendando el bien y el propietario me contesta que está totalmente de acuerdo entonces eso es lo que hoy se llama también cruce de cartas alguna pregunta hasta este momento damaris doctora con una consulta en este tipo de arrendamiento de la renovación tácita por ejemplo que yo he arrendado una casa por un año verdad si ya no existía la cláusula que usted decía pero por ejemplo yo quiero yo sigo pagando la renta transcurrido el año verdad si yo solo quiero estar dos meses eso me va a perjudicar por lo que decía el contrato del año o ya no me perjudica porque prácticamente se venció el plazo no ahí ya se venció ahí ya se venció el plazo o sea que ahí no habría problema pasado el lapso del término del contrato ya no importa lo que pase después no porque si se sigue si se sigue pagando y las dos partes están de acuerdo una con pagar una con pagar y la otra con y la otra con recibir la la renta entonces ahí hay hay un tácito acuerdo de voluntades en que se va a seguir por un lapso igual al del contrato al del contrato original pero si no está de acuerdo el propietario del bien entonces puede pedirle la desocupación al al arrendatario es decir que estoy obligada a pagar otro año igual no me puedo ir antes de sí a no ser a no ser que lleguen a eso normalmente se habla es por por convenio entre las partes que yo solo voy a estar tres meses más y entrego la casa y y entonces entrego el bien y entonces eso normalmente se hace por acuerdo de voluntades gracias doctora muy amable incluso por acuerdo de voluntades por cuestiones que pueden surgir o el propietario tiene necesidad que desocupen o o el o el arrendatario necesita le salió un trabajo fuera y necesita irse y dejar la casa entonces habla y decir que que no va a terminar entonces normalmente todo todo este este tema de los contratos como son contratos consensuales muchas de las incidencias que van apareciendo también se 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 resuelven de común acuerdo entre entre las partes y luego ya son a consulta en ese tipo de contratos también entrarían es que hay unos que dicen mediante cruza de cartas y hay otros que dicen que si no se recibe una respuesta se entiende que pues da por acentuado de que si va a seguir la vigencia del contrato como tal eh sí ahí como les digo es ese ese acuerdo de ese acuerdo de voluntades con un mes que que esté que pague la renta el otro y y que el el arrendante la reciba ahí hay tácita de reconducción gracias doctora entonces los romanos también tuvieron una figura y una institución que se denomina los cuasi contratos eh y en la época clásica se consideró como fuente de las obligaciones los los cuasi los cuasi contratos entonces se define como las relaciones jurídicas obligacionales que aún siendo lícitas falta en ellas eh el acuerdo convención de las partes produciendo no obstante efectos comparables con el de las obligaciones contractuales por eso es que dentro del derecho romano como cuasi contrato está considerada la gestión porque en los cuasi contratos hay algún elemento que le falta para hacer un verdadero contrato o para que se le dé la categoría de contrato entonces son relaciones como les digo obligacionales y de carácter lícita pero que no llegan a tener la formalidad de un contrato por lo tanto el derecho romano le llamó cuasi contrato pero protegía precisamente los reconoció para darle protección eh a las a las partes como por ejemplo en la gestión se produce cuando una persona cuida o administra bienes o realiza cualquier gestión en favor de otra con la idea de beneficiarle o de evitarle algún perjuicio y sin que haya recibido mandato de esta ni ostentara cargo que le obligara o facultara para ello es el caso que les planteé el vecino en donde ve que sale humo o que está saliendo agua por la puerta porque tal vez se fue de vacaciones y dejaron un chorro abierto y entonces pues tienen que llamar alguna asistencia a cerrar los chorros tal vez hasta limpiar secar la casa y entonces eso eso genera una obligación por la gestión por la gestión hecha y porque se evitó un perjuicio un perjuicio mayor entonces esos son los los cuasi los cuasi contratos entonces para que se dé este negocio este cuasi contrato de la gestión pues que no fue mandado a hacer esa gestión es decir que que él desconoce el propietario del bien desconoce la actividad realizada la conoce hasta después de hecha el el gestor no tiene ningún interés de carácter patrimonial sino que más bien evitarle un daño un perjuicio a la propiedad ajena y y entonces y que se haya obrado precisamente con la intención de de realizar una actividad en beneficio de otra de otra persona entonces esos son los cuasi contratos dentro del derecho del derecho romano también en el derecho en el derecho romano vamos a adelantarlos un poco creo que no está en las en este orden pero solo para mencionárselos por ejemplo la tutela cuando una persona se encarga de la administración de los bienes de un menor los romanos lo consideraron como un cuasi contrato y por el ejercicio de de esa administración de bienes o cuidado del menor nace un nexum obligacional y entonces hay que pagarle al al tutor y y los legados también que determinan una parte individualizada del caudal del caudal hereditario entregado como beneficio económico al legatario también estuvo catalogado como un cuasi contrato y el y el heredero era el que se obligaba el que estaba obligado a entregar el bien que el testador había dicho hoy por hoy el legado no es considerado ni contrato ni cuasi contrato sino que el legado es una parte del del derecho del derecho de sucesión según se entreguen los bienes en forma individualizada y determinada a la a la persona que se quiere beneficiar y el pago y cobro de lo indebido en la época de Justiniano también fue considerado un cuasi contrato y entonces aquí lo que se produce es que una persona paga una deuda que cree existente pero que no lo es entonces genera la obligación de restitución de la persona que indebidamente recibió el pago porque se está enriqueciendo de manera ilícita e injustamente y esto genera otra figura que se llama enriquecimiento sin causa o enriquecimiento ilícito entonces ustedes creían que todavía le debían la última mensualidad a una persona que les había prestado una cantidad x de dinero y se la pagan pero creyendo ustedes que todavía se la debían pero cuando ustedes hacen su estudio y su revisión de su contabilidad les da que pagaron de más entonces tienen derecho a reclamarlo entonces todos estos fueron considerados como como cuasi como cuasi contratos también los romanos tuvieron lo que se llamaron los contratos innominados hoy también existen los que se llaman contratos innominados porque contratos innominados son los que no están reconocidos por el just civil en roma contratos innominados son hoy en nuestra legislación los que no están reconocidos dentro del código civil o dentro del código de comercio eso se llaman contratos innominados pero eso no quiere decir que no sean contratos y eso no significa que no sean permitidos y eso no significa que no sean lícitos lo que pasa es que si el código principia recoger todas las relaciones contractuales contractuales de las personas con lo avanzado que está la ciencia con lo avanzado que está la tecnología entonces no cabría en el código cada contrato que quieren realizar las partes y toda vez que sea un acuerdo de voluntades sobre un asunto que sea posible que sea lícito que no esté contrario a la ley nacen obligaciones personales y entonces por lo tanto pueden hacer una cantidad de contratos entonces a los que tienen regulados los códigos se les denomina hoy contrato típico o contrato tipo y los que no los tienen dentro del código pero que de todas maneras se realizan y los efectúan las partes se les llama contratos inominados por ejemplo en los romanos para ellos era un contrato inominado el contrato estimatorio cuando el propietario de una cosa le entrega otra contasación de su valor para que lo reciba lo venda y le paga al propietario la cantidad que se pactó pero si el bien no lo vende se le devuelve este contrato en el derecho romano era inominado pero en el código de comercio tenemos que es un contrato es un contrato típico porque está reconocido por el código de comercio este contrato miren se los oigan se los explico cuando cuando se hacían las las famosas las quermeses de los de los colegios entonces ustedes le pedían a una embotelladora digamos 500 sodas 500 botellitas de refresco y entonces ellos se las daban a 3 quetzales ustedes les tenían que pagar deberían de pagar 1500 si vendían las 500 pero eso sí ustedes podían venderlas a 5 quetzales y quedarse con la ganancia pero si solo ustedes vendían 300 entonces solo le entregaban 900 y le devolvían los 200 refrescos restantes ese es el contrato estimatorio que también en lenguaje coloquial se le llama por consignación me parece que los grandes supermercados con los proveedores trabajan este tipo de contrato reciben la cantidad de mercadería y solo pagan la que se vendió y adquieren una ganancia sobre lo que vendieron pero hoy es un contrato típico nominado antes en los romanos eran innominados también la permuta cuando una de las partes le transfiere a la otra la propiedad de una cosa para obtener en cambio la propiedad de otra de la misma naturaleza y especie la permuta es un cambio ya yo te doy un bien y tú me das otro parecido con el mismo valor de la misma clase e incluso hasta se puede pagar un diferencial a veces que nosotros en lenguaje coloquial le llamábamos ribete luego también dato ad experimentum una persona le entrega otras cosas para que las pruebe un tiempo y si le parece entonces ya ya se queda con el bien y la puede y la puede incluso establecer un dictamen sobre su valor sobre el estado la eficacia y la la naturaleza es como darle un bien a otra persona para un peritaje y entonces él determina el valor el estado del bien su utilidad todo eso entonces ese era un es ser que no está acá pero el contrato aprueba existe que se entrega un bien aprueba y si la persona le parece ya entonces lo compra el precario cuando se le dejaba a una persona disfrutar de unos terrenos gratuitamente entonces podía gozarlo y disfrutarlo por por el tiempo luego también está la la comunidad incidental como por ejemplo la comunidad de herederos cuando no no había realmente no era voluntario que las personas quisieran ser coherederas de los bienes hereditarios porque eso había quedado establecido en testamento por ejemplo que un terreno le había quedado en calidad de herencia a tres personas a tres hermanos o entonces ahí había una comunidad que el derecho romano le llamó comunidad incidental también el que no está en el texto pero que es el contrato de seguro y que los romanos criaron el contrato de seguro y y nació para para poder pagar los los daños o perjuicios ocasionados por un hecho incierto que no se sabía si se iba a producir o no y y proteger los caballos los carruajes y y la mercancía de los de los viajeros así nace el contrato de seguro en el en el derecho en el derecho romano entonces tenemos pues que todos estos todos estos contratos y que ya dentro de las obligaciones vimos otros como por ejemplo la la donación el fideicomiso los préstamos pretorios el el préstamo el préstamo normal y que constituyen también fuentes de las obligaciones son contratos que están regulados hoy por hoy en el código civil y también en el código en el código mercantil el contrato de seguro lo encontramos en el en el código de de comercio porque es materia mercantil lo encontramos en el código de comercio también el contrato de el contrato de promesa está en el código civil el estimatorio es parte del código de del código de comercio la compraventa está en el código civil pero la compraventa está también en el código de comercio bueno no sé ese sería el tema de los de los contratos que es nuestro último tema del del programa no sé si tienen algunas preguntas cristina por favor bueno bueno la licenciada disculpe una pregunta será que me podría dar una diferencia entre sociedad y corporación bueno en la en el derecho romano sociedad en el derecho romano sociedad y corporación era lo mismo pero hoy la sociedad y la corporación tiene una connotación diferente porque las corporaciones están formadas por diversas por diversas sociedades entonces muchas veces se les llama sociedades colaterales o sociedades afines sobre todo en el derecho mercantil por ejemplo un banco pues es la persona jurídica que está conformada como una sociedad anónima mercantil pero el banco tiene una cantidad de de personas jurídicas a su alrededor una que se dedica a veces no les no les parece que se diga que son sociedades afines o colaterales porque porque eso implica que se han dividido para poder dividir la tributación y entonces a veces no no les gusta que se diga pero una pero una corporación está formada por varias sociedades entonces está el banco pero pero hay una aseguradora está además hay otra cantidad de de personas jurídicas y sociedades mercantiles que forman parte de ese cuerpo y entonces entre todas forman forman una corporación pero para el derecho romano sociedad y corporación era lo mismo no sé si eso resuelve tu tu pregunta o si licenciada muchas gracias ahora disculpe este entre heredero y legatario cuál es la diferencia los herederos reciben los bienes les digo yo utilizando las mismas palabras del maestro Federico Puig Peña civilista español cuando los hereda en bloque o en cascada dice hereda una universitas hereda una universalidad de bienes pero no dice que que le que le hereda la casa a el terreno a la cuenta bancaria c eso no lo dice sino que los instituye como sus herederos en todos sus bienes derechos acciones y obligaciones pero cuando cuando se instituyen legados yo les ponía el ejemplo de que se le instituye como como legatario a una persona de un caballo y entonces el testador tiene que decir cuál es el caballo que le deja tiene que decir el color la la raza la edad aproximada el peso aproximado del caballo y y hoy si tienen alguna identificación mediante algún algún areteado también tendrá que decir la identificación para para ver qué caballo si es que tiene varios caballos ahora si tiene uno solo pues no hay ningún problema entonces si le si le deja una una carreta estamos hablando un poco como transportándonos a la época del derecho romano tendrá que decir este como qué qué tipo de qué tipo de carreta es la que la que le está dejando como como legado pero hoy por ejemplo si le deja como legado una casa a una persona pues tiene que decir que casa donde está ubicada ubicada el número de finca el folio el libro en el registro general de la de la propiedad porque los legados el bien debe estar o los bienes deben de estar perfectamente individualizados y esa obligación del heredero entregar el legado al legatario ok o sea que por ejemplo si yo me muero y dejo las casas a mis hijos entonces ahí yo le digo la casa que está en el puerto es para tal y la casa que está en la capital es para otra persona ahí estoy dejando heredas o estoy dejando legado legado son legados son legados si tú nombras a tus tres hijos como herederos universales en todos mis bienes derechos y acciones es herencia pero si tú designas ahí mismo en el testamento qué bien le dejas a cada uno son legados y si toda la herencia se distribuye en legados entre todos tienen que pagar las cargas correspondientes de la sucesión ay o sea que un legado si puede ir dentro de una herencia si totalmente entonces puede puede ser puede ser que la persona instituye a sus tres hijos como herederos e instituye como legado por ejemplo para su ahijada una cantidad mensual de de 500 quetzales por ejemplo o de mil quetzales para pagarle su colegio o de una cantidad de dinero única para sus estudios de abogacía o qué sé yo entonces pues ese es igual herencia y legado no no hay una que sea que sea mejor que la otra la ventaja que tendría de distribuirlo en legados es que prácticamente la división ya está hecha y y entonces no se podrían evitar algunos conflictos porque ya están determinados los bienes para cada que ya no va a haber necesidad de de hacer de hacer la la partición y ver que le toca a cada cual porque ya el test el testador dijo ya el testador lo dijo en el testamento para quién es la casa para quién es el carro rojo para quién es el carro amarillo para quién es la cuenta bancaria ya todo se dijo en el testamento entonces eso facilita un poco porque a veces cuesta mucho que los herederos se pongan de acuerdo y otras veces sí que se ponen de acuerdo sin ningún problema yo he tenido casos en las dos líneas unos que se ponen de acuerdo súper rápido hay unos que hasta renuncian para favorecer a alguien más o y y otros que no hay manera que se pongan de acuerdo y que se pelean a veces hasta por un caballo más preguntas chicas y chicos disculpe o sea que en el legado se puede decir se puede reclamar de que uno no quería ese legado o se tiene que conformar uno no ahí no ahí no hay reclamación si no es como la herencia que se puede reclamar si en la herencia se tienen que poner de acuerdo para ver que le corresponde a cada cual y es un poco más equitativa si no se fue equitativo en los legados a veces no se es equitativo en los legados otras veces podría serse si a ver se puede ser equitativo en los legados pero en la herencia si todos tienen el mismo derecho porque los tres son hermanos o hermanas por ejemplo entonces en la herencia pues hay la posibilidad de que a cada quien le va a tocar una tercera parte de todo el caudal hereditario de lo que se llama masa hereditaria que son los bienes que quedaron deducido todo el pasivo y gastos de la herencia muchas gracias licenciada a la orden Cristi licenciada licenciada buena noche una consulta si que era un sacerdote de Júpiter un que un sacerdote de Júpiter es que en la página donde hablas del matrimonio con Far con Far con Far si ese si habla de era eran sacerdotes eran sacerdotes que que estaban destinados a la a cuidar a la divinidad de Júpiter y y ahí mismo los romanos tenían a la diosa Vesta tenían a Juno y que era que era de los principales las principales divinidades que tenían los los romanos y y también tenían dos dos dioses otros dos dioses bien importantes que se llamaban Pollux y Castor la diosa la diosa Vesta y y y Júpiter o Junos ok muchas gracias bueno chicas y chicos oigan esta fue nuestra nuestra clase final de derechos romano con ella con ella terminamos el el contenido oficial del del programa una aquí me preguntan un ejemplo de contenido de las obligaciones de dar la compra venta si si una persona va va al mercado entonces y compra la obligación es es de dar porque le tienen que entregar la cantidad de víveres que compró a cambio de a cambio de un precio igual que si compra una si compra una casa si compra un terreno es obligación de dar no 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 Cristin yo el el sistema que tiene la facultad sobre todo el profesorado más antiguo como yo nos mantenemos en el mismo semestre digamos solo pasamos al primero y del primero al segundo termina el segundo y regresamos y regresamos al primero entonces nos mantenemos todo el año primero y segundo primero y segundo todo todo el tiempo algunos excepcionalmente van a dar un cursito o una asignatura tal vez a otro semestre pero pero casi no la mayoría están concentrados en los en los semestres del año entonces pero en mi caso particular no yo me mantengo entre primero conciencia política y en el segundo el derecho romano y así así gira en ese mismo sentido gira la la rueda pues yo yo sinceramente quiero quiero decirles que que ya el el 8 tenemos programados los los exámenes a nosotros nos toca el 15 y ahorita tengo que preparar el examen final y quiero que les queden a ustedes esta esta semana la semana que viene que les quede para que el 1 ya ven que es sueto entonces esos días de la semana para que ustedes se organizen sus materiales y y sus contenidos mi correo está a la disposición si tienen alguna duda me la pueden plantear también ahí ya saben ustedes y y y nada pues que que se nos terminó el año que se nos terminó el semestre que otra vez lo tuvimos virtual no vamos no sabemos nada porque no hay nada oficial si seguimos virtual o no pero para mí fue un gran gusto poder compartir con con ustedes y y les agradezco muchísimo su su atención gracias Alexandra fue fue realmente bonito trabajar con ustedes es una manera rara porque porque realmente nos tenemos que adaptar a la a la realidad del momento y eso le ha pasado a ustedes y a mí que nos tuvimos que adaptar y y tenemos que que seguir mientras mientras esto esto dure pero realmente la clase presencial no no puede ser sustituida por por la virtualidad la virtualidad es solamente un un recurso un recurso didáctico pero pero no la la virtualidad no lo es no lo es todo muchísimas gracias por todas las por todas las las bonitas palabras que están expresando en el en el chat no sé si de qué página viene el examen de la de la 185 a la 285 pero puntualicen mucho también mis mis explicaciones porque en mis explicaciones yo voy como priorizando conocimiento también porque podía leerle ese libro de línea por línea línea por línea pero pero no se trata de eso hay hay conocimiento muy relevante que es el que ustedes deben de incorporar a su a su saber a su saber general y y entonces esa es la competencia que tenemos que formar en ustedes y que hayan interiorizado que el derecho occidental el derecho privado civil guatemalteco tiene sus raíces en el derecho romano y yo pude demostrárselos cuando estudiábamos la la institución romana y yo me refería a la regulación que tenía en en nuestro en nuestro código civil y cuando ustedes estudien en los siguientes semestres pues se recordarán que todas estas instituciones están están ahí pero ustedes ya van a tener una un principio de conocimiento que yo lo calificaría de fundamental para poder entender las instituciones guatemaltecas les agradezco mucho los comentarios que han que han puesto en el chat pero si hay más preguntas si hay pues ya saben que yo estoy a la orden muchas gracias por todo licenciada que pase feliz noche gracias cristi feliz noche o felicitaciones a toda la gente que participó felicitaciones a la gente que escuchó felicitaciones porque están haciendo el esfuerzo para superarse y mi consejo es que que perseveren aunque les vaya mal en una asignatura perseveren y perseveren trabajen y estudien con disciplina y eso les va a garantizar el éxito hoy así que yo encantadísima de haberlos conocido y de haberlas conocido virtualmente a ustedes hoy gracias doctora igual gracias doctora por nada son mi promoción número 44 ustedes son mi promoción número 44 son de la 44 mía promoción 44 que no se les olvide promoción 44 de la doctora Sandoval feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche por todo gracias feliz noche feliz noche feliz noche gracias 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 vamos a extrañar gracias gracias muchas licencias una ventana a estudiar durísimo pues porque quiero que ganen oye a estudiar duro duro gracias abrazos sabrás